¡El chigre! Mirad que pocholada, de verdad, que monada. Me encanta, es que me encanta, me encanta, me encanta la Navidad. ¿No os parece lo más? Sí, claro, lo más, lo más caro, lo más cursi y lo más ridículo que hay. Pues a mí también me gusta, coqui. Mocina, ¿tú de quién y eso? Yo soy la fia purina. ¡Hala, mira con Papá Noel! Si todavía no llego en la Nochebuena y mira, yo ya estoy hasta los collores de tanto villacico, turrones, luces y sobre todo de Papá Noel. Pues yo soy más de los Reyes Magos, aunque también Papá Noel me gusta, y tú también, coqui. Tú lo que es, yo un chaquetero. Eso yo como si pretende ser del Sporting y del Ubiego al mismo tiempo. Yo os digo una cosa, este año me voy a dejar muchísimos, muchísimos regalos en la Chimena del Chalé, porque me he portado súper, hiper, mega bien. ¡Hala, hala, regalinos, regalinos, Pérez Ximénez! Vamos a ver, yo, entonces, va a salirme baratón a mí la Navidad. Resulta que tengo 15 sobrinos y que aún tienen que venir el paisanón del trineo a traer regalos. Estamos guapos. Pero vamos a ver, ¿qué tienes tú en contra de Papá Noel, carallo? Pues que lleve un foriatón, un explotador y un pufista. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! No, 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 vete a tocar el cencerro a casa de Dios, venga. ¡Como llevo! Venga, lo que oyes a la puta calle, no queremos aquí fantasmones, ni fartones, ni mangantes. ¡Dios! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡Gaia, burra, adiós! ¡Les manos quietes, eh! ¡Eh, Purina, que no estoy haciendo nada, eh! ¡Purina, Purina! ¡Chama-la solvinagro de suy! ¡Sí, oh, ala, ala, pase, pase! ¡Oye, tío, me da puna, aunque! ¡Pues anda! ¡Pome una colombiana, un poquínín de panche! ¡Pero si ya es tú, pate eso! ¡Contra Gallegón! ¿Y quién pensabas que era? ¡Eugenio Prieto! ¡Ada! ¡Ada! ¡Pome un vasín de vino, Purina! ¡Que tengo la bocona seca de tanto falar con esos guajonos de ahí fuera! ¡Pero putiso, me dios, ¿qué faís vestido así? ¡Vete, estoy faciendo unes solines estes! ¡Porque quiero ganar perras para facer un regalo a la mía de Lina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que ya fea pa' perro! ¡Quiero mandarla a un bar de aries! ¡Un spa! ¡Qué súper, hiper, mega guay! ¡Joder, tía, a mí me encantaría que me llevara ahí un novio! ¡Veslo, putiso, veslo! ¡Si tú en el fondo la tuya de Lina quieres la mucho! ¡Sí, quédala! ¡Quiero perderla de vista! ¡El regalo es no un je pa' mí, Purina! ¡Je pa' ella! ¡Que vaya ella sola al bañero! ¡Y que no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡Que me de ese en paz! ¡Porque cada vegada que atópola por casa, mira, revuélvese en el estódromo! ¡Torón! 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 ¡Jo, jo, jo! ¡Ay, no! ¡Ese que llevo! ¡Que me de ese en paz! ¡Ay, que me de ese en paz! ¡Ay, que me de ese en paz! ¡Ay, que me de ese en paz! ¡Tapáime! ¡Tapáime! ¡Tapáime, que está ahí! ¡Tapáime! ¡Felce alarma, vetizo! ¡Felce alarma! Desde luego, el mon esti no un tiene nombre. ¡Porque mira, que chame a mí, que soy el chame yo, cliente del chicle! ¡Ay, no, petiso! ¡Que a ti no te chocará yo! ¡Calla, oye! ¡Que te confundió con ese Papá Noel, o! ¡Pero bueno! Y digo yo, ¿qué tiempos es contra Papá Noel? ¡Pues que dice que Papá Noel lle un foriatu! ¡Pues mira! ¡Eso lle verdad! ¡Porque Papá Noel lle de Baracaldo y del Atleti! ¡No, dijo que soy despiotador! ¡También es cierto! ¡También es cierto! ¡Porque tiene a los elfos ahí! Afinaos, como en un zulo, en la fabricón esa de chuguetes. Y no los deja salir ni pa' tomar un zurito en una herrecota verna. Y dice que hay un puz y listo. ¡Claro! Sí, porque Papá Noel mercató los regalos a fin de mes y págalos con tarjeta. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Papá Noel llena del demonio! ¡Tengo que quitarme este traje! ¡Tengo que quitarme este traje! ¡Porque van a confundirme con él y van a meterme unas romanzas palos! Voy a hablar con su sindicato. ¡Tolón, tolón! ¡Jou, jou! ¡Tolón, jou! ¡Jou, jou! ¡Pío! 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 ¡Pío putiso! ¡Pío! Disfraz de pollo. ¡Fala con propiedad, Purina! ¡No hay un disfraz de pollo! ¡Y de pito, jaleya! ¿Pero tú de dónde vienes asignado? Vendré de poner un huevo, Purina. ¡Cala boca, gallego! El huevo voy a ponerlo ahora en el baño chico. ¡Y si te ocurra! Eso que has traído que acabo de limpiarlo ahora mismo. Oye, Petit, ¿y dónde metiste el otro traje? El de Papá Noel. Sí, que el otro día fui al centro comercial y dije ellos, mira, ya no un traballo más de Papá Noel. Y entonces diéronme este traje de pito calella para que repartiera pinchos calientes. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás como nervioso? ¿Por qué te pones así? A ver. Sí, que tengo miedo a que me encuentre. ¡Cállate, guayre! ¿Qué fío? Mira, el otro día estaba en la puerta del centro comercial repartiendo pinchos calientes y de repente apareció un cochón. Grandón, negrón. Un cochón, negrón, grandón. ¿Y qué pasó? Pues nada, que salieron cuatro. Cuatro paisanos entrachetaos. Y nada, yo fui con mi bandechina de pinchos calientes a ofrecer. Y de repente, vi me rodeado de toda la policía municipal que quería detenerme. Oye, ¿tú por qué estáis corriendo? Oye, ¿me estás contando así del alma? Pues nada, Polina, que en este país disfraces de pito calella y piensan que ya es travesti. ¡Ay! ¡Pío!